¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que encuentren bien, yo me encuentro súper genial y hoy estamos con un nuevo juego para ganar, primer contacto en el juego que se llama El Vecindario de Robloxia. Vamos a ver qué tal está, vamos a probarlo, es la primera vez que lo voy a jugar y pues bueno, suscríbanse chicos, ya saben que pueden también ser patrocinadores de este canal. Pues no, vamos a darle a jugar a ver qué pasa. ¿Me han llegado un mensajito? Ah sí, ya me llegó un mensajito. Elija un trabajo, Boton Rock Café, podemos trabajar un café en un burger guay, en una tienda de burguesas, burritos mexicanos, campero, ay campero, chitan kit, delictivo, ah podemos también ser este delincuentes y podemos ser médicos. Yo creo que primeramente vamos a burritos mexicanos, yo creo que con esa me siento igual, tal vez sí, bueno vamos a ver, burritos mexicanos, a ver qué tal es, déjenme ver, ah podemos ver todo, a ver. En el café, se ve muy bien, se ve muy amplio, a ver, burger guay, vale, 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 lo de los burritos se ve en una tienda muy grande, muy mexicana, a ver, ah tiene a los sombreros, ¿no? mexicanos. Campero, ah vale, 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 así como que súper relajado el campero, ¿no? Chetkin, ah en una gasolinera, este se ve bien, delictivo, imagino que delictivo no habrá nada, obviamente que no te pagan, tú tienes que robar. Médicos, 155, por trabajar de médico, no sé, no sé cuál me, cuál me gustaría. Es que me está moviendo lo del médico, chicos, porque puedes hacer muchas cosas, ¿no? de checar a los pacientes y todo eso, pero creo que vamos con los burritos mexicanos a ver qué tal. Cajero, camarero, cocineros, restaurante. Cajero, hay más, este, médico. No sé, no sé, chicos, creo que voy a ir con médico a ver qué pasa, a ver si le hago de doctor, a ver, a ver qué pasa, igual. Ya me está moviendo otra cosa, ¿no? pero bueno. A ver, escucho disparos. Ahora, host synth. Ah, a ver, a ver, emociones, emoticones, editar la ropa, vehículos, dinero y opciones. Vale, esa ya la conocemos. Escucho muchos disparos, voy a bajar un poquito de volumen. A ver. Ahí está. Bala. A ver, creo que nadie habla en español, no voy a poner hola. A ver qué pasa, escucho muchos disparos, entonces soy un médico. Tengo todos mis productos de médico y ando vestido como un super saiyajin como es, pero bueno, es el primer contacto, vamos a ver qué tal. Tengo una sombrilla para la lluvia, tengo para notar. Entonces, este, tengo un montón de cosas. De mientras vamos a explorar. ¿Quién es ella? Paulina. A ver, ¿qué dice Paulina? Hola. Paulina Contreras. Pagar, upit, pick up. A ver, vamos a ver esto, vamos a checarla. A ver. ¿Qué dice? Vamos a checarla, a ver. Perfecto, vamos a llevar a esta paciente. A ti. Pero pasa... ¿Qué pasó? A ver. A ver, no la puedo agarrar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La quiero checar yo como el doctor que soy, pero creo que se está cambiando de ropa, entonces. Pero bueno, vamos a explorar de mientras. Yo ya no voy a agarrar un papel de nada. Vamos a explorar a ver qué tal. ¿Podemos correr? Sí podemos correr. A ver, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí está disparando, chicos. Están robando aquí en el hospital. ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Stop! ¡Stop! ¡Hell! Chicos, chicos, tenemos que correr. Parece que todo aquí es un desastre. Todo es un desastre. De Secret Squad. Todo es un desastre aquí. Aquí parece que están asaltando, entonces... Ya empezó todo fuerte, ya empezó todo fuerte. No podemos hacer nada. Vamos a tratar de escapar de los villanos. Quiero recorrer un poquito la ciudad. Entonces, este... Pues bueno, yo me descarto. Yo nada más quiero buscar la salida. Y quiero explorar la ciudad para ver qué tal. Robloxia County, el hospital de Robloxia. Hay asalto en el hospital, qué raro. Vamos a ver. Vamos a ver qué carro podemos agarrar. Vehículo, next. Vale, vale, vale. No sé si valga algo. A ver. ¿Cuánto valdrá este? Ah, no, este es gratis, miren. Azul eléctrico es gratis. Este es gratis. Seleccionar. Y pagar. A ver. Podemos también, este... Editarlo. O sea, podemos hacer de todo. Pero vale, vamos a agarrar... Este carro. Comprar. Así nada más, como está. A ver. ¿Dónde está? ¿Será ese de allá? Yo creo que tal vez sea ese de allá, eh. No lo sé. A ver, vamos a ver. No creo que sea ese. En realidad no sé. A ver. Ah, sí, sí, podemos. Sí, sí, ese, ese. Perfecto. Vale. Vamos a explorar la ciudad, chicos. Con F. Bien, con F. Vamos a... Con G las direccionales. Bien, con R. Las luces, por si está de noche. Y con la H. Ah, vale, vale. Para respawnear, respawnear. Vale, 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 vale. Muy bien, eh. Me gusta mucho. Me está gustando lo de la movilidad en el manejo del vehículo. Está súper. Bueno, vamos a seguir a explorar un poquito la ciudad. Quiero saber cómo está aquí el show. Quiero saber también las nubes, las gráficas están muy padres. No sé para dónde voy, sinceramente. Pero veo que hay muchos lugares por acá. ¿Qué recorrer? Eso no sé qué sea. Se ve que el mapa está grande. Y... Ah, no, no, no. No está tan grande como pensamos. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. A ver. Bien, entonces. ¿Se podrá quitar la música? A ver, no sé. Shunar, respawnear, interfaz, music. Bien, podemos quitar la música. Y igual y... Y creo que ya tiene copyright, pero bueno, no importa. Así subo un poquito el volumen. Ahora sí, vamos a explorar a ver qué tal. Igual, vemos, vemos también. Porque probablemente siento que tenga copyright la música. Probablemente siento que tenga copyright. Si no tiene copyright, pues ya... Ya dejo la música y la pondría para los próximos videos. A ver. Quiero saber a dónde podemos llegar. La verdad, está muy grande el lugar. Incluso arriba te mide la temperatura el día jueves. Las 3.28 pm y tenemos 2.274 de dinero. No sé si... No sé la verdad para dónde vamos. Sinceramente no sé para dónde vamos. Y no sé si... Tengamos... Voy a acercar la cámara. No sé si... Vaya, ya estamos llegando a un lugar por ahí diferente. Si tengamos que tener o comprar alguna casa. Si ya la tenemos. No la tenemos. Todavía no lo sé. La... Para manejarlo está bien. No está complicado manejarlo. Eso está chido. Se agradece muchísimo. Va un poquito a la guía de ahorita. No sé por qué. Voy a bajar un poquito las gráficas. Puede ser que sea eso. Pero no creo que la tengo toda hasta el... Hasta el mínimo. Pero bueno, vamos a bajarlo. Tengo las direccionales prendidas. A ver. Ahí está. Ahí están apagadas. Ahora veo muchísimos árboles. Puedo estar dentro del carro. No, arriba. A ver. No sé para dónde voy, chicos. Solo veo edificios, edificios, edificios. ¿Podría respawnear? ¿Qué es esto? A ver. Escucho a la policía. Ah, podemos comprar una casa, chicos. Podemos comprar una casa. No sé si lo hago ahorita. No sé. Quiero explorar. Quiero explorar. A ver. Escucho a la poli. No sé si vienen detrás de mí, ¿eh? No. Ah, es acá, es acá. Ya llegamos a un lugar. Me están robando también por ahí. A ver. ¡Uy! ¡Guau! No sabía que podía tirar eso. Voy a chocarle, voy a chocarle. No importa. Voy a chocarle, voy a chocarle, voy a chocarle. ¡Oh! Los sonidos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vale, vale. Voy a bajarme. ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese sujeto? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Parece que esa es la escuela. Esta es la escuela, chicos. Esta es la escuela. Vaya, ¿qué es esto? ¿Ve con estudien? Podemos ser estudiantes. A ver, vamos a ver. Ah, se nos dan todo para los estudiantes. Tengo una cámara. ¡Se chiste! ¡Ja, ja! A ver la foto, chicos. ¿Cómo es la foto? Reclamar este casillero. También puedo reclamar un casillero, ¿eh? ¡Se chiste! Selfies. Tengo una laptop. Me puedo ver. No sé qué estoy viendo, pero estoy viendo algo. Tengo también una caña de pescar para ir a comida. No lleves comida. ¡Oh, perfecto! Está bien. Bien. Vamos a quitar esto. Ahí para estudiante. Podemos reclamar un casillero. También puede ser nuestro casillero. Eso es cool. Aquí, pues, todo lo que se pone para decir qué cosas van a haber, qué actividades harán en la escuela. A ver, vamos a ver. Match 1. Matemáticas 1. A ver. ¡Ulala! O sea, está genial. La jugabilidad está súper padre. No exige muchísimo, güey. Yo tengo todo hasta abajo para que me vaya súper en rendimiento. Ya me perdí, chicos. Ya no sé ni para dónde voy. Soy en la biblioteca. ¿Cómo salgo de la escuela? No me acuerdo. Creo que por acá. Ah, sí. Supongo que podemos agarrar este camión que nadie lo está ocupando. A ver. A ver, manejar. Manejar. No puedo manejarlo, chicos, porque creo que no tengo los permisos para manejarlo. Es de alguien más. Solamente puedo ocupar mi carro. Lo cual está súper también. Así no te pueden robar. Pero estaría genial. Creo que si eres delincuente, creo que sí lo puedes hacer. Creo. No lo sé. A ver. Veo por ahí. No sé si está el individuo que estaba escapando. No lo sé. No recuerdo bien. A ver. Vale, llegamos a otro lugar. ¿Qué es esto? Hay dos lugares aquí cerca. Vamos a estacionarnos, a investigar. Play and Kid Car. A ver. Parece que esta es una zona como para divertirse, para niños. Se ve bien. Vamos a ver. Voy a ir por el otro lado. Yo voy a estar lleno en carro. Que la verdad que es más rápido. A ver. Manejar. Hasta podemos bloquear el carro, ¿eh? Podemos bloquearlo y todo. Vamos a seguir. Wow. No había visto esto del vecindario de Robloxia, ¿eh? Se ve interesante. ¿Y esto qué es? Departamento de bomberos. ¿Quién me está pitando por ahí? A ver. ¿Quién me estaba pitando? Por ahí lo escuché, pero no sé dónde. La gasolinera ya la encontramos. Oh, aquí está la gasolinera. Tan rápido. Voy a chocarle a este vato. Ahí está. A ver. ¿Habrá alguien trabajando acá? No lo sé. Vamos a explorar. Buenas tardes. Creo que no hay nadie explorando. Bueno, no hay nadie aquí trabajando. Pero, o sea, si hay jugadores. ¿A cuántos hay? Hay jugadores. Hay muchos. Hay muchísimos jugadores. Y... Qué raro. Vamos a seguir explorando un poquito más. Este primer contacto es explorar, chicos. Explorar para ver qué tal. No lo había visto. Interesante el ruego. ¡Uy! Estoy lleno a la ciudad. Sí, así como debe de ser. A ver. Hay una parte de abajo aquí. No sé qué será ir abajo. Me da cosa. Yo obviamente ya me perdí. Lo bueno es que no tengo casa ni nada de esas cosas. Entonces no me preocupa. Aquí están las casas. Ahí hay un carro. ¡Uy! ¿Qué le pasa a ese loco, eh? Vamos a ver las casas. Igual y qué tal están. ¡Uy! La forma en detenerse está muy bien, eh. O sea, comprarse una de esas casas. Me imagino que estarán súper. A ver. ¿Podemos verla por dentro? No tiene mucho. A ver. Ah. No puedo verla. No creo que no puedo verla. Hay alguien volando allá arriba. Ya lo vieron hasta allá arriba. Alguien que estaba volando allá. No sé qué es. A ver. Voy a ver. A ver. Creo que me atasqué. Ah, no, no. Ya, ya. ¿Qué es allá? No sé. ¿Qué es? No sé qué es eso. O sea, veo muchísima actividad acá. Viene un carro. Viene un carro por ahí. Uy. Pensé que venía hacia mí. A ver. Bueno, esa es la zona como residencial, ¿no? Aquí están las casas. Ah. Me imagino que aquí es donde estaremos haciendo la nuestra. En dado caso. Y. Veo todo. A ver. Algunas son iguales. Algunas casas son iguales. Me imagino que también puedes cambiar el color. A ver. Voy a prender las luces. Ya se está haciendo de noche. Ahí está. Ah, es verdad. Se ve lo de las luces. Muy bien. Ah, sí. Miren, aquí hay otra casa. A ver. Guida. Vite. Cuarenta y cuatro. A ver. ¿Podemos pasar? Yo creo que sí. No sé. Chicos, estamos en una casa. Dejó la puerta abierta. A ver. Ya entramos en una casa a explorar. ¿Podemos saquear? No sé si tengan eso como. Como cajas fuertes o algo así. Creo que no. A ver. Creo que no hay nada interesante. Entonces, este. Open. A ver. No, no hay nada. Si está por ahí me va a descubrir, eh. A ver. Bien. Hay, hay mucho que hacer acá. Hay mucho que hacer, eh. Vale, sigamos. Vamos a explorar un poquito más. Vamos a dar un poquito más de vuelta. A ver qué pasa. No sé si ustedes... Ya lo han jugado. Bueno, no hay más. O sea, puedes destruir todo esto. No sé si se respawnea. A ver. Quítate. Quítate. Gila. Miren su carro. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Me va a arrestar, me va a arrestar, me va a arrestar. Corre, 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 corre. No. No. Chicos, me está siguiendo A ver No tengo carro, chicos No tengo carro Corre, corre, corre No, no sé si puedo escapar A ver, no creo que pueda saltar eso Ya llamaron a la poli No, me sigue, chicos No, me sigue, me sigue Creo que viene la poli No Tengo que Tengo que esconderme Ahí viene la poli, chicos Tengo que esconderme, a ver No, no me deja de seguir Se acerca la poli, se acerca la poli Chicos, se acerca la poli, se acerca la poli No, 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 no Corre, 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 yo voy a correr Yo voy a correr No voy a dejar que me agarre No me va a agarrar No, ya llegó la poli No No, corre, corre Los dos No, chicos No Corre, corre Si me detengo por un momento me van a agarrar No Yo iba en buen plan O sea Yo iba en buen plan No Voy a alcanzar No Están los dos No A ver, a ver, a ver Este Tengo que perderlos Tengo que perderlos Pero no tengo ni No No Voy a hacer que se cansen Yo, yo, o sea Yo puedo correr Yo puedo correr Todo lo que sea Todo, todo lo que sea Pero Ya se atoró uno A ver No sé No sé qué hacer Aquí, aquí, aquí hay parkour Aquí hay parkour A ver A ver ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Es que este de aquí me sigue No puedo correr No puedo correr No Ahí viene con la poli No 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 Corre, corre Corre, corre Corre, corre No Oficial No Oficial Chocó A ver ¿Puedo llegar a un carro? Creo que sí Vámonos, vámonos Corre, corre, corre No Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Uh Vámonos, vámonos, vámonos Ya nos escapamos chicos Ya nos escapamos 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 Uh Vámonos, vámonos Voy a ocultarme por acá A ver Ah, se siente la vibra Que te estén siguiendo Ya, ya no me alcanzaron Ya no me alcanzaron Obviamente Ya no me alcanzaron Dieron la Dieron la alerta Obviamente Dieron la alerta De que A ver No, voy con ese Maldito Voy a salirme Voy a salirme A ver Por aquí lo voy a perder Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, imbécil No Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre No puede llegar acá, no puede llegar acá, no puede llegar acá, ahí está Me están siguiendo Me están siguiendo Creo que ya los perdí Creo que ya los perdí Creo que ya los perdí Bueno Creo que ya los perdí, chicos Puede manejar mi carro Puede manejar mi carro Es que no lo bloqueé No lo bloqueé, chicos Chicos, voy a dejar hasta aquí el video de hoy, chicos Voy a dejar hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este primer contacto de Del vecindario de Roblox Espero que les haya gustado Este primer contacto Del vecindario de Roblox Y nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo si quieren más Ver más del vecindario de Roblox Denle un super like Y... ¡Corre! Y nos vemos en el próximo ¡Ya déjenme! Y nos vemos en el próximo A ver, voy a ver si puedo escapar ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Corre! A ver, a ver Sí, chicos Ya nos despedimos Quiero perderlos A ver ¡Ya me vieron! ¡No! Chicos, no puedo escapar No puedo escapar Entonces, este... ¿Puedo irme a otro lugar? A ver A ver, ¿qué es esto? No sé Jackman te pagó algunos roblines ¿Por qué me pagó algunos roblines? ¿Qué significa eso? Bueno, según yo ya me iba Pero no puedo No puedo irme, chicos A ver Tengo que comprar otro carro ¡Vámonos! ¡Ahora sí lo bloqueé! ¡Vámonos! Según yo ya me iba a este Ahora sí, chicos Ahí está la poli Ya no nos siguen Ya no nos siguen Ya no nos siguen ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Bueno Eso querían ver La misión de que escapara de ellos Ya escape de ellos, chicos Fue una táctica súper complicada Súper difícil Pero lo pudimos lograr Creo que ya los perdimos Ya, ya los perdimos Ya los perdimos Ya los perdimos A ver A ver, a ver Este Uy Pues bueno Ahora sí, chicos Ya que los perdimos Vamos a dejar este video El día de hoy Espero que les haya gustado A mí me encantó Está súper divertido La verdad que Están muy cosas Muy interesantes Aquí en Robloxia Pero yo creo que Este es como que No me digan que ahí vienen A ver ¡No se cansan estos! A ver ¡No se cansan! Los escucho muy cerca Los escucho muy, muy cerca Estoy así como Creo que me van a encontrar Vale, vale, vale Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Un poquito más Quiero perderlos Sinceramente quiero perderlos Por completo Ahí está Ahí está ¡Córrelo! Corre, corre, corre Ahí está A ver Ya nos está siguiendo Esto ya no es por diversión Esto ya es pura diversión Vale, vale Vale, vale, vale La policía No se cansa de seguirnos Chicos No se cansa de seguirnos En serio No sé qué le pasa Me está chocando Yo manejo muy mejor que él Ahí está Creo que ya lo perdimos Ya lo perdimos ¡No lo hemos perdido! ¿Por qué no se cansa? No se cansa de seguirme Señor policía No se cansa Me llegó un mensaje aquí Vale No me quiero entregar No me quiero entregar Para nada Ya que hay muchos carros A ver Debo de decir Que ese policía Tiene perseverancia O sea ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Vámonos Vámonos, vámonos No me voy a detener No me voy a detener Para nada No me voy a detener Para nada A ver No ¿Por qué quiere que me detenga? No me voy a detener Para nada Oh, creo que hay más patrullas ¡No! ¡No! ¡Au! Hay más patrullas ¡Ay, me siguen dos! ¡Aaah! Chicos, me siguen dos patrullas Ahora ¡Ja! ¡Se cayó! ¡Uh! ¡Uh! No puedo perderlos No puedo perderlos No puedo perderlos No, están ya disparando Creo que me puedo ocultar Acá, chicos Aquí me voy a quedar No me van a ver acá No me van a ver acá Vamos a ver qué pasa, chicos Vamos a ver qué pasa A ver Vamos a ver Si me encuentran O no me encuentran Creo que los escucho caminando Creo que los escucho caminando No sé, no sé, no sé A ver Me voy a quedar acá Es que no quiero sumarme O sea, saben dónde estoy Saben por las cosas que hice Saben dónde estoy Saben lo que quise hacer Por eso saben Pero A ver O sea Tienen como mi Mi ubicación Pero creo que ya no me encuentran Creo que ya no me encuentran Yo creo que aquí está un buen escondite Pero bueno Ahora sí Vamos a llegar Este video Hasta el día de hoy Si les gustó Un super like La verdad Está interesante Este juego de Luis Nadeo de Roblox Espero que se le hayan pasado muy bien Yo también Yo me lo pasé súper bien Pero yo creo que esto de la persecución Obviamente Que es súper aleatorio Yo no me lo esperaba No me lo imaginaba O sea, estaba genial Está súper genial Felicidades para los policías Y el chico Que hicieron un rol perfecto Que me imagino Que estaban siguiendo un rol Entonces está súper Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Nos pudimos escapar de la poli Entonces Nos vemos Denle un super like Si quieren ver más Del vecindario de Roblox Y a ver qué cosas más suceden Nos vemos Cuídense mucho Bye